Nosotros sentimos muchísima, muchísima esperanza, Ebe, porque además se puede conformar un eje de preservación de la paz en el continente, de preservación del derecho a la soberanía. Ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador en México, el presidente Alberto Fernández aquí en la Argentina. Y ustedes somos los incostres que quedamos, porque lo demás, que está todo destruido. Y bueno, pero también está, como bien lo dijo Alberto, también están los pueblos que están luchando, el pueblo de Chile, el pueblo de Ecuador, el pueblo de Haití, que están luchando, el pueblo de Colombia, que están luchando por su liberación también, o en todo caso por enfrentar las políticas neoliberales de gobiernos que son ajenos a las necesidades del pueblo. Pero tenemos muchas felicidades, mucha esperanza, no solamente de estar aquí, sino de estar aquí para celebrar la victoria de Alberto Fernández. Yo creo que es una victoria de todos y que tenemos que trabajar mucho para que se vuelva a consolidar bien lo de Venezuela, porque es parte también que nos va a hacer mucho bien a nosotros, ¿no? Excelente, y yo aprovecho tu espacio de televisión para darte las gracias. En nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo de Venezuela, sabemos todo lo que hicieron ustedes por nosotros. En momentos en que el fascismo agredió a nuestra embajada, en momentos en que nuestra gente aquí fue agredida por factores fascistas. Yo no quiero que me sientan ajenas, yo soy parte del pueblo. Lo sabemos. Los quiero como si fuera parte mía, los quiero mucho los venezolanos. Me da mucha tristeza lo que pasa. Pero vamos a vencer. Vamos a vencer. Yo creo que sí, que tenemos que vencer. Vamos a vencer. No hace mucha falta.